Otros tipos de humor, el humor cruel, el humor negro, el humor sutil. Para el humor cruel conozco un cuento que viene muy bien. Una señora falleció, fue al cielo. En las puertas del cielo le recibió San Pedro. La señora dijo, quisiera hablar con mi esposo, por favor. ¿Quién es su esposo? Preguntó San Pedro. Dice, García. Dice, mira, aquí en el cielo estamos llenos de Garcías. No, este es Juan García. También estamos llenos de Juan García. Mire, señora, aquí los tenemos registrados. Por las últimas palabras que dijo la persona antes de fallecer. ¿Usted recuerda las últimas palabras? Sí, sí, dijo la señora. Antes de morir, él dijo que si yo era infiel, iba a dar vueltas en su tumba. Ah, dijo San Pedro, la sé. A ver al Trompito García, que aquí lo están buscando.